Buenas noches amigos de Solares. El día de hoy nos tocó venir al Museo de Arte Moderno para presenciar la obra Toda Sangre llega al lugar de su quietud. Vamos a ver qué nos prepararon para esta exposición nuestros amigos del MON. Gracias. 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 Bastante interesante la cularduría. En este caso tenemos un relieve Magnificadora Me gustó mucho Esto también me parece interesante Bien, bien Muy interesante la obra Recopilaron bastantes obras Muy buen contexto y bastante muy buen trabajo Otro relieve La crucecita Bastante buena la exposición Gracias 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 otro lienzo en textura en textil más bien dicho con texturas tipo alfombra no sé si se alcance a percibir muy bien plasmado la verdad y este pues al lienzo es la pared hasta guantes de box multifacética el asunto muy bien amigos me gustó esta obra esta exposición montada vamos a lo último para que no nos quede duda de que es lo que se exhibió completamente multidisciplinario muy completo hasta dibujos animados no parece Gracias. 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 Pues sí, amigos, con esto. Finalizamos el recorrido. la verdad que es bastante impresionado con la exposición fotografía, escultura serigrafía textiles bueno encontramos de todo, aquí más textil aquí el textil carcas es todo por nosotros en nuestra parte agradecemos que nos sigan apoyando y pues bueno nos vemos para la próxima hasta luego amigos gracias gracias gracias